Un milagro, una vida que me llena de alegría Eres un pedazo de cielo, un milagro de Dios Eres tú mi amor, eres tú mi amor Te he visto crecer, te he visto llorar Te he visto sonreír, te he visto extrañar Ya no eres un bebito, tienes convertido en un niño Y aunque tengo nostalgia, sé que lo mejor está por venir Está por venir Te he visto crecer, te he visto llorar Te he visto sonreír, te he visto extrañar Hoy te quiero decir, qué lindo es el edad Un mágico año más, de tenerte en nuestras vidas Te quiero decir, qué lindo es celebrar Un mágico año más, de tenerte en nuestras vidas Te he visto crecer, te he visto sonreír Te he visto extrañar, te he visto celebrar Te he visto crecer, te he visto llorar Te he visto crecer, te he visto llorar sonreír te vi su extrañar sonreír sonreír